Bueno, en esta nueva entrega de Pensando la Cosa vamos a conversar con Monserrat Galcerán y con Raúl Sánchez Zedillo, ambos vinculados a las luchas autónomas en España, a la intervención en el campo intelectual, en el caso de Monserrat, además fue concejala en el Ayuntamiento de Madrid, y bueno, a ambos nos interesa mucho el modo en el que están pensando la actualidad española, pero diría, la ampliaría a la actualidad europea, y bueno, de qué manera eso puede dialogar también con la situación latinoamericana, a veces las situaciones europeas son como presagios de situaciones que después se dan acá, en otros casos no, en otros casos nos sirve también el contraste para poder evaluar las especificidades. En este caso, la situación de pandemia, bueno, confronta, diría, como dos cuestiones con las que me parecía interesante empezar a conversar con ustedes. Por un lado, el modo en que se pusieron de relieve redes solidarias y formas de organización preexistentes a la pandemia, es decir, qué importancia adquieren en la pandemia y si se resignifican, si se fortalecen, si se desgastan. Y por otro lado, el fantasma de un nuevo fascismo, que en algún otro momento se hablaba de un fascismo posmoderno, pero básicamente nos interesa pensar cuáles son las condiciones de esa emergencia fascista o fascistoide, qué tipo de pasiones, fuerzas son movilizadas bajo ese nombre, dado que en Madrid hubo una elección, y si bien nuestra lectura de la realidad no se ciñe exclusivamente a los resultados de una elección, pero sí es cierto que hay una especie de legitimación electoral de un espacio que es abiertamente fascista. Y en ese sentido, queríamos ver cuál es la lectura que hacen ustedes. Pues a ver, yo lo primero que diría es que Madrid lo vemos como una especie de laboratorio del neoliberalismo desenfrenado contemporáneo. Es una ciudad que por sus características no solamente es la capital del Estado, sino una ciudad con un nivel, digamos, de lo que alguna especie se llama como una especie de dumping fiscal, porque mientras que en otras zonas del Estado pues hay impuestos más altos en relación tanto al impuesto sobre la renta, como impuesto de sucesiones, impuesto de donaciones, etcétera. En Madrid hay una exención prácticamente del 100%, no en el IRPF, pero sí en esos otros impuestos. Incluso el impuesto de sociedades, digamos, que es relativamente más bajo. Con lo cual hay una atracción hacia Madrid de las centrales de los negocios y de muchas empresas, que es una de las zonas que concentra mayor nivel de empresas del conjunto del Estado. Si a eso le sumas la importancia de ser un polo logístico fundamental en el sur de Europa, una capital con un nivel de turismo, digamos, de turismo de negocios, de turismo empresarial, no de turismo de playa, muy alto, por tanto un sector servicios también amplio, con cierto peso a nivel financiero, con las sucursales, bancos, etcétera, etcétera, pues lo convierte en una ciudad-región, por decirlo así, con prácticamente 6 millones de habitantes, provenientes de todo el resto del Estado, inclusive de otras zonas del mundo, pero con una dinámica absolutamente de gran metrópoli capitalista. En ese sentido es una ciudad muy difícil de tratar, porque además las desigualdades han aumentado en los últimos años de forma muy dura. Madrid además está dividido lo que es la ciudad, inclusive la comunidad, como una parte norte que es más rica, una de las zonas, digamos, de los pueblos cerca de Madrid, es el pueblo Pozuela de Alarcón, es uno de los pueblos más ricos de todo el Estado, y en cambio hacia el sur, pueblos bastante más pobres, con una diferencia de renta muy alta entre las zonas del norte y las zonas del sur. Esa distinción geográfica, esa composición poblacional y el hecho de que sea un pueblo de atracción migrante, también por otra parte, hace que sea muy difícil introducir políticas de otro tipo, aparte del peso del Estado, posiblemente las variables que podríamos introducir. Dicho eso, es verdad lo que tú dices que en el tratamiento de la pandemia, en este momento es un tratamiento controlado por las tres derechas, de ciudadanos con el apoyo de Vox, el ayuntamiento no tuvo una política activa en relación a la pandemia de apoyo a las organizaciones sociales, ni siquiera de apoyo en temas de alimentación, etcétera, sino que, digamos, pasó a muy ampliamente de todo el tiempo. Y, sin embargo, se crearon esas redes solidarias que tú dices en torno a las asociaciones de vecinos, a los colectivos del barrio, a grupos activos, a la plataforma de afectados por la hipoteca, etcétera, etcétera. Y eso, en un primer momento, pareció que podría ser un indicio de que ya saldríamos de esta pandemia con un mayor incremento de la solidaridad, de mucha gente, no solamente de las medidas estatales, como han sido los ERTE y tal, sino también de ese apoyo solidario. Sin embargo, el resultado de las elecciones, claro que las elecciones no son más que un momento, es como una fotografía, ¿no? Tampoco es que tenga tanta importancia. Pero el resultado de las elecciones muestran que, claro, después de un año y medio, prácticamente, un año y pico, mucha gente está muy harta del confinamiento. Las medidas de la presidenta, de Ayuso, han sido medidas muy duras con el gobierno central, pero que no importaban desgaste, porque aunque ella tuviera, digamos, no implementara un confinamiento, la gente no podía salir porque las comunidades de alrededor no te dejaban entrar, con lo cual te daba igual. Por lo tanto, se podía poner esa medalla de yo tengo medidas mucho más liberales, por decirlo así. Se ha presentado como un adalid de esas medidas. Se ha presentado como censura de la hostelería. La hostelería, realmente, el lobby de los hosteleros, pues la han convertido en una salvadora de la patria. Y bueno, y eso ha tenido determinado éxito. También con ese discurso, que a lo mejor Raúl podría introducir más este elemento discursivo de una lectura de la libertad un poco extraña, porque la libertad consiste en hacer lo que me da la gana, que eso dicho por una presidenta, pues te pone los pelos de punta, claro. Pero has sido capaz de arrastrar ese deseo de acabar con el confinamiento, de que la pandemia ya es pasado, de volver a la vida habitual, de poder vivir, de disfrutar. Y claro, es una tipa que puede, hasta cierto punto, personificar este tipo de discurso. Una chica joven, creo que está divorciada, pero bueno, no tiene ningún problema, desinhibida, abierta, ferozmente neoliberal, individualista, pero chula, con un punto de chulería madrileña. Yo qué sé, que ha generado esa especie de atractivo de icono, de una especie de Madrid post-pandémico. Olvidémonos de la tristeza y de lo mal que le hemos pasado y carpe diem. Ese sería un poco el resumen. Bueno, abundando en lo que dice Monse, intento complementar primero sobre la cuestión del nuevo fascismo. Es obvio que es un problema global, este del nuevo fascismo, o la nueva ultraderecha, a partir de, sin duda, de la victoria de Trump. Pero la victoria de Trump, o sea, la legislatura de Trump, no hace más que reforzar tendencias que estaban produciéndose en todo el planeta. El bolsonarismo, en el caso europeo, obviamente, en todos los países hay formaciones de extrema derecha consolidadas, formaciones, obviamente, no declaradamente fascistas, pero que están dentro de la galaxia de la revolución conservadora y, por lo tanto, son un work in progress, un movimiento que no excluye ni mucho menos variantes fascistas. Se caracterizan por su supremacismo blanco, por su antislamismo y por su, en el caso europeo, con la excepción del Frente Nacional francés, por un neo-hordo-liberalismo salvajemente anticomunista. Y eso dentro de un, digamos, de un constructo teórico que no debería sorprendernos. Yo creo que los nuevos estudios sobre el origen del neoliberalismo, como, por ejemplo, el último libro Globalistas de King, Queen, Slowodian, dejan muy claro ese origen sumamente anticomunista y antihuelferista de la sociedad de Montpelerin, de los Hayek, von Mises y también del ordo-liberalismo alemán. Y, por lo tanto, no estamos más que en un polo de unas tensiones dentro del campo neoliberal, donde, por un lado, podríamos tener como extremo izquierdo, por así decirlo, la tercera vía, y ante la situación particular de Europa, pues tenemos ese ordo-liberalismo cada vez, o ese neoliberalismo cada vez más específicamente autoritario. Autoritario, pero también fundamentalista de los valores judio-cristianos, lo que no quita un antisemitismo latente, pero un fundamental antislamismo, que en el caso español entronca con la narración dominante de la formación de los reinos hispánicos, por lo tanto, la reconquista, etcétera. Es decir, que la victoria de Trump es una especie de boost, de acelerador de partículas de algo que estaba ahí. Es interesante ver esa perspectiva externa para acercarse al fenómeno local. En el caso de la victoria de Madrid, sin mover una coma de lo que ha dicho Montse, hay que tener en cuenta que la victoria de Ayuso se produce tras el desplome de una variante de las tres derechas que, digamos, el ciclo político inaugurado por el 15M había creado, que es justamente la derecha tecnocrática, managerial, españolista, centralista, anti-independentista, antinacionalista periférica de Ciudadanos, el Partido Ciudadanos, que surge en Cataluña como una especie de, digamos, de variante supuestamente ciudadanista frente a un supuesto nacionalismo étnico catalán, pero que cuando Podemos en 2015 aparece como una fuerza verdaderamente amenazadora para el sistema de partidos y también para las grandes estructuras de poder del país, pues se promociona Ciudadanos como una especie de marca blanca del sistema de Podemos. Esto es algo explícitamente declarado por algunos directivos de, digamos, del IBEX, ¿no? De las grandes empresas de la bolsa madrileña. Y entonces el desplome de Ciudadanos se ha revelado, pues, no en una especie de división entre ese electorado, sino que todo ese electorado prácticamente ha ido al Partido Popular que recupera en Madrid su mayoría histórica. Algo que es importante recordar es que en la Comunidad de Madrid, que hay que decir que no es una región en un sentido centralista desde el punto de vista administrativo, sino que es una especie de mini Estado federal en la medida en que gestiona buena parte de los impuestos, gestiona la sanidad, gestiona la educación, gestiona otros servicios públicos. No dispone de policía, pero podría disponerla, disponer de ella. Es decir, que la autonomía y, por lo tanto, la capacidad de ejercer un, digamos, políticas de tipo neoliberal y, por lo tanto, de regresión de los equilibrios sociales durante 25 años ha sido enorme. Es decir, que el panorama que detalla Montse es, por así decirlo, la tierra baldía que queda después de 25 años de gobierno de esta derecha marcadamente neoliberal, es decir, que es en Madrid donde tenemos a Esperanza Aguirre, la gran, digamos, madrina de esta derecha específicamente madrileña, que rompe con los equilibrios, con el viejo conservadurismo, ¿no? Canodista de la restauración, con la idea del tardo franquismo, de una, pues bueno, de un fordismo tardío, de un Estado del bienestar que legitimara el Estado, ¿no? Son tacherianos, breganianos de pro y, por lo tanto, han estado durante todo este, estos 25 años rigurosamente saboteando el sistema público y se han visto afectados por los grandes procesos de corrupción del periodo de Rajoy y posterior, pero, digamos, el caso de Ayuso es la nueva generación, todavía sin procesos penales, de este tipo de, podemos llamarlo, de activismo capitalista, de destrucción de lo público y reapropiación capitalista de estructuras fundamentales, de privatización de hospitales, de muchísimo dinero para la escuela concertada, es decir, privada pero financiada por el Estado, de agencia cultural, de ese tipo de neoliberalismo, o sea, capitalismo de propietarios. Por otra parte, Madrid, con su liberalización del suelo bestial, se ha desarrollado como una mega máquina, ¿no?, urbana y de servicios financieros y servicios a las personas en estos 25 años de manera bestial al respecto, pues hay libros que hemos producido otros compañeros y compañeras que están en Traficantes de Sueños, como Madrid, La Suma de Todos y Fin de Ciclo, que detallan justamente esa genealogía que puede explicar básicamente una situación muy cruda. Claro que hay muchas explicaciones de esta derrota. La primera de todas sería que la izquierda no tenía alternativa, porque venía dividida, porque el Partido Socialista es parte y cómplice de esa transformación neoliberal, puesto que representa fundamentalmente clases medias muy vinculadas al ciclo inmobiliario, y por otra parte, digamos, la constelación de Podemos dividida y la salida de Pablo Iglesias, pues se ha revelado ser un producto muy tardío, muy poco enfocado en, digamos, en los problemas decisivos y muy pensando que el lema antifascista, de considerar a Ayuso como un paradigma de un fascismo desarrollado, pues obviamente no ha funcionado. También hay que tener en cuenta que un año de pandemia, no obstante, como decía Montse, haya habido esas redes de solidaridad, pero que han sustituido al Estado, es decir, que lo que han hecho es proporcionar comida, proporcionar ropa, referencias de servicios sociales, referencias de sanidad a la gente literalmente más miserable, es decir, a la gente que estaba tirada, pero no tanto a las personas que estaban con un ERTE, es decir, con una suspensión pactada del empleo y con un subsidio del 60%, dependiendo de los casos del salario que estaban cobrando, y así ha habido ERTE en muchos sectores. En el caso de los autónomos, o los falsos autónomos, que hasta hace muy poco, puesto que ha habido un cambio legislativo, pues eran los riders, es decir, la gente que trabaja para Globo, para Uber, Eats, y por lo tanto, que son working pools, es decir, gente que por más que trabaja no llega al salario mínimo, eran autónomos hasta hace poco, ¿no? Pero luego todas las viejas profesiones liberales, la logística, donde la mayoría de la gente trabaja como autónomo, pues esa gente ha quedado totalmente desbastecida. El fenómeno de la hostelería que señalaba Monse, ella misma ha escrito un artículo sobre la hostelería, la restauración en Madrid, donde vemos que se ha producido una gran concentración de la propiedad a través de un sistema de franquicias, es decir, que no estamos hablando de bares de familias, sino de una profunda proletarización y precarización de gente que trabaja en condiciones de absoluta vulnerabilidad, sin derechos sindicales de ningún tipo, y trabaja para franquiciados o para grandes propietarios de cadena, ¿no? Y a lo que voy es que esa transformación en Madrid ha producido un despotismo capitalista que no es nuevo en Europa desde hace 50 años, es decir, un poder omnímodo y despótico del capital que se permite no ya ejercer su hegemonía cultural con esos lemas individualistas. Tengamos en cuenta que Isabel Ayuso dice eso cuando, bajo su gobierno y por clara responsabilidad suya, han muerto miles y miles de ancianos en las residencias por el COVID. Es decir, que han sido dejados morir y la investigación seguramente algún día, digamos, tendrá un relieve mayor del que ha tenido y es posible que vaya a juicio, pero ha sido una verdadera masacre de personas mayores por justamente evitar el colapso de una sanidad privatizada. Esa gente no se la hospitalizó porque iban a colapsar inmediatamente al ser las primeras víctimas y las más vulnerables ante el virus, estamos hablando de hace un año o más de un año, y ahí se produjo una masacre, estamos hablando de miles y miles de personas. Algo muy parecido a lo que pasó en Bérgamo, en Milán, en Italia, recordemos el sensacionalismo de aquellos camiones que recogían los féretros de residencias. Pues bien, en Madrid se ha producido eso y no ha habido esas escenas truculentas porque justamente el control del discurso y el control mediático de estos 25 años lo ha impedido. Y prácticamente porque han jugado muy bien la guerra cultural en la medida en que las prácticas trumpianas de denegación, de fake news, las han llevado desde el principio, saboteando todos los esfuerzos coordinados por parte del gobierno socialista de coalición con Podemos de una manera tremenda. Es decir, acusando de todas las responsabilidades que le habría que atribuir a su gobierno porque de facto tiene las competencias, eso hay que recordarlo en todo momento. No se produjo una especie de, digamos, de declaración de las competencias de las autonomías, sino que se produjo una coordinación. El Estado no se hizo cargo, no militarizó, por así decirlo, la sanidad, sino que dejó, a través de un mecanismo de coordinación que obviamente no ha funcionado, que cada gobierno hiciera lo que quisiera. Lo que ha hecho este gobierno es justamente, por un lado, construir un hospital. El gobierno de Madrid, de cientos de millones de euros, un hospital enorme, digamos, del viejo estilo, ¿no?, de grandes lazaretos, pero de una apariencia menos terrible para albergar a personas, que ha sido un completo fracaso, porque era no solo lúgubre, sino que no funcionaba porque no tenía servicios, digamos, de cuidados intensivos, sino era para personas que estaban, digamos, con un cuadro de COVID no muy desarrollado. Cuando eso se producía, eran enviados a los hospitales públicos de referencia. Una pregunta, porque en relación a algo que dijiste, que es que de algún modo las organizaciones autónomas o redes de solidaridad sustituyeron alguna función del Estado. Me pregunto si en ese hago lo que me da la gana no ocurre una suerte de sustitución del Estado por derecha. Es decir, habría una sustitución por izquierda y esta sustitución por derecha, de alguna manera, se apropia del significante de la libertad para un gesto que es autoritario, que es del orden de imponerle a los demás el hago lo que me da la gana, digamos, ¿no? Que, digamos, de libertad no tiene nada, sino más bien, esto es algo que en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, también ocurre, y es esta apropiación de la idea de libertad, bajo la práctica concreta de la imposición ante una decisión colectiva de cuidado, porque finalmente uno después podría objetar los mecanismos de esa decisión colectiva, el Estado, etcétera, pero no hay duda de que, en todo caso, la apuesta colectiva es la de cuidado, ¿no? Entonces, por un lado me pregunto si existe esa sustitución, por otro lado, al mismo tiempo que vos relatabas recién con mucha claridad, Raúl, el despojo neoliberal y, de algún modo, la base anticomunista y antihuelfarista de esta tendencia, pero también vemos que en pandemia aparece como una especie de rebrote del huelfar, yo diría que es una especie de huelfar de emergencia, y que por lo tanto no se sustenta en una subjetivación huelfarista. Entonces es extraña este modo, digamos, en que aparecen, digamos, los recursos, por parte de los organismos internacionales, pero donde ya no calan en una base de sustentación subjetiva, sino que operan en otro territorio. Entonces, para ambos me parece que un poco la pregunta iba también en ese sentido. Yo leí un texto muy bueno de Montserrat en el diario El Salto, donde un poco se refiere a la patria hotelera madrileña, y leí otro artículo muy bueno de Raúl, el año pasado, el fin del año pasado, que tiene que ver con la cuestión del fascismo, también en el diario El Salto, donde en un momento hablás de democracia de propietarios, es una figura que me quedó ahí dando vueltas, y pensaba si esa patria hotelera, esa clase dirigente del PP y esa democracia de propietarios no son distintas capas de una subjetividad propietaria transversal, cuyo temor explica en parte este rebrote fascista, porque quien no lo acredite directamente, al menos lo tolera, hay como un umbral de tolerancia que se corrió. El tema de la libertad, pues, es que es muy viejo, decía Marx en el Capital, libertad, propiedad y Benjam, es decir, el anticomunismo con el que lleva ejerciendo más de 200 años el viejo liberalismo y el neoliberalismo, usando la libertad de los propietarios contra cualquier elemento de justicia material, pues, básicamente es una actualización. Por lo tanto, sin menospreciar al enemigo, que es un error que particularmente la izquierda española lleva cometiendo contumazmente muchos años, primero fue Esperanza Aguirre, que si era tonta, que si era estúpida, y ganó, pues, con mayorías del 55% en Madrid, pues, lo mismo con Ayuso, pues, ha habido esa superioridad moral y estética, que es un error contumaz, porque, entre otras cosas, hace que, digamos, hay una reapropiación del estigma, y eso la derecha lo sabe hacer muy bien, el victimismo, etc., y la extrema derecha. Pero a lo que hay que atender, yo creo, es justamente a que hay un terreno vacío. El problema fundamental es que durante todo este año de pandemia, los elementos welferistas que señalas, Ariel, no han existido en absoluto, ha sido pura retórica. No solo porque hasta hace muy poco no se ha abierto la veda del incurrimiento en déficit, pero solo para gasto sanitario, y están empezando a llegar algunos de los fondos europeos, la mayoría de los cuales son condicionados, es decir, son trampa, porque en un momento dado se cambiará el signo, el spin de la situación, y será deuda, y por lo tanto volverá la austeridad. Nada que ver con la situación estadounidense, que, aunque sea insuficiente, es directamente un keynesianismo más o menos débil, pero, digamos, es dinero perdido, entre comillas, es deuda, puesto que está amparado en la propia soberanía de la Reserva Federal. En el caso español, se han creado todas las condiciones para que, digamos, la turbulencia afectiva, emotiva, la desesperación, el colapso cognitivo y afectivo que ha producido esta pandemia, en la medida que ha puesto la muerte como una amenaza absolutamente presente para todo tipo de personas, particularmente las más vulnerables, y un Estado que, pese a que, digamos, ha encarnado una retórica de protección, no ha puesto a los medios. Eso es algo así. Y no sé si Monse está de acuerdo. Quiero decir que recordemos que después de unas elecciones absolutamente ridículas organizadas por Pedro Sánchez para acabar con Podemos, después de que en abril de 2019 no había podido, pues, en unos meses vuelve a convocar otras para evitar el gobierno de coalición. No acaba con Podemos, se fuerza un gobierno de coalición. El gobierno de coalición, si no recuerdo mal, entra en enero y en febrero ya está la pandemia. Es decir, que el gobierno empezó con la pandemia por medio sin ningún tipo de medio ni de capacidad real de, digamos, de usar el estado de emergencia y recursos de equipo fiscal especial con las manos atadas. Pero sí con un activismo mediático que creó, y esto es la aportación de Podemos, puesto que seguramente sin Podemos hubiera habido aún menos, el ingreso mínimo vital. Es decir, vamos a hablar, claro, una ley de pobres contra la pestilencia social de 400 euros para las familias que no tienen 400 euros. Que en el caso, para que os hagáis una idea en Argentina, pues es la miseria extrema. Es decir, una familia que no tiene 400 euros está en una miseria extrema. No puede pagar una casa, apenas necesita ir a la asistencia social para conseguir alimentos. Tiene todavía, si son de nacionalidad española, la sanidad garantizada. Si son inmigrantes con residencia, en cualquier momento la pueden perder. Y a esa gente se le ofrecía eso. Pero el problema más gordo es que la propia administración del Estado central saboteó la gestión del ingreso mínimo vital. Es decir, que las fuerzas del propio Estado y el alto funcionariado de la seguridad social saboteó eso, hasta el punto que meses y meses después solo un 8%, es decir, en septiembre, solo un 8% de las personas que tenían derecho a ese subsidio lo consiguieron. En el caso de los ERTE, pues exactamente lo mismo. Es decir, hay muchas empresas donde se han producido falsos ERTE y la gente ha seguido trabajando y el empresario se ha quedado todo el dinero. No hay una inspección de trabajo que controle todo eso. En el caso de los autónomos, como ER, y estamos hablando de millones de personas, se han quedado completamente a la intemperie, puesto que los requisitos, y ahí hablo a título personal, digamos, como intérprete y traductor, que es como me gano la vida, eran imposibles. Y por lo tanto, solo muy poca gente ha cobrado esas ayudas con enormes problemas. Eso por parte del gobierno central. Ha habido algunos, por ejemplo, en Cataluña, que yo sepa, en Galicia, sí que ha habido pagos de 2.000 euros trimestrales a algunos autónomos. Bueno, en el caso del gobierno central, nada. En el caso de Madrid, nada, absolutamente nada. Es decir, que hay que ver ese cinismo del discurso de la libertad, que está tan ligado al trabajo llamado independiente. Y en Madrid no ha habido ningún tipo de ayuda. Es decir, que el gobierno de Ayuso no ha utilizado esos fondos para ayudar a su clientela. De hecho, a los bares tampoco se les ha ayudado. Ha sido una victoria cultural de un discurso que habla de libertad, pero que no estaba ejerciendo el gasto público para sostener a esos sectores. Es decir, que... Bueno, por eso justamente me preguntaba, digamos, sobre ese sentido propietario. No sé, Montserrat, cómo lo ves. Porque si no está asistido y no está sustentado, ni siquiera, digamos, en una situación como esta de emergencia, que ameritaría la erogación de fondos para sostener la reproducción material de la vida. No estamos hablando de gran cosa. Y sin embargo, bueno, existe esta victoria objetiva, cultural, sensible, no sé cómo llamarla. Claro, pero yo creo que hay... A ver, en el momento que empieza la campaña se pone el marco. Y el marco es libertad frente a socialismo en un primer momento, y luego cuando ya interviene Pablo Iglesias en la pelea, libertad frente a comunismo. El comunismo está funcionando ahí como un término referido a sociedad estatalista, totalitaria, autoritaria, que además es un proyecto del pasado, porque ya ha desaparecido, pero es una amenaza del presente, porque está en Venezuela y en Cuba. Y lateralmente resuena en China. Entonces eso activa el imaginario ese del comunismo, que además es una operación extraordinariamente simplificadora, porque es verdad que Pablo Iglesias en algún momento ha levantado el puño y ha dicho yo soy comunista, permite esa ligazón, podríamos decir, entre un peligro inminente, inminente ponlo entre comillas, pero que se presenta como inminente, de que si ese gobierno, porque claro, piensa que diariamente se llama al gobierno, gobierno social comunista. Es decir, que eso está presente en los medios de comunicación, y en la radio, y en la televisión, etc. Es decir, todo el mundo hoy en su casa diariamente que tenemos un gobierno social comunista. Y comunista es ese espantajo, por decirlo así. Esa especie de modelo estatalista, totalitario, que te quitan la libertad porque no te dejan mover, aunque sea con la cosa de defender la salud, pero te constriñen a que te quedes en tu casa, no te dejan que te vayas de fiesta, no te permiten estar de noche en la calle, etc. Por tanto, todo esto crea el imaginario de que realmente hay un peligro inminente de una situación de pérdida de libertad individual de las personas, en defensa de una especie de bienestar que no sabemos muy bien, porque es verdad que la pandemia está ahí, pero que la derecha lo que dice, se podría gestionar de otra manera, de una manera mucho más flexible, independientemente del peligro, porque ahí no se habla del peligro. O sea, Raúl decía, es que han muerto mucha gente y más gente en Madrid que en muchas otras comunidades, pero sin embargo ese peligro y esa realidad de la muerte presente se ha como eliminado del discurso. Bueno, pues hemos tenido la desgracia de que venga la pandemia, pero lo peor que nos podría pasar es que justamente eso se ligara a una victoria de ese comunismo fantasmático, pero real, en la medida en que está también el gobierno. No sé, ese es el, podríamos decir, el discurso. Ese discurso funciona como una especie de trampantojo que oculta que realmente, aunque es verdad que las políticas han sido muy débiles, pero realmente todo el mundo ha acudido al Estado. O sea, los primeros, los empresarios que han acudido a los préstamos ICOs que son avalados por el Estado. Los trabajadores con los ERTEs, que son esos expedientes de... ...comprendiendo el salario, que es un salario que se cobra de los presupuestos generales del Estado. En tercer lugar, con la medicina, porque todo el mundo ha ido a la medicina pública, a la medicina privada, aunque mucha gente tuviera un seguro, en muchos casos no aceptaba el tratamiento COVID. Con lo cual todo el mundo tenía que ir a la pública, etcétera, etcétera. Es decir, que el Estado aparecía como una institución a la que acudir y a la que demandar, que muchas veces no respondía a los deseos y a las exigencias, a las demandas de la propia población, pero que sin embargo imponía medidas coercitivas duras. Entonces, para mí es en ese contexto donde ese discurso de la libertad, en el sentido de hacer lo que me dé la gana, incluso si me quiero morir, me muero. No sé si se entiende el asunto. O sea, el reto de asumir la muerte propia o ajena como algo, podríamos decir, inevitable en plena pandemia frente a unas medidas que intentan salvar a la gente, a la salud pública, pero que sin embargo son perdidas en ese discurso absolutamente demagógico como medidas, en primer lugar, que no lo consiguen, porque aún así la pandemia ha hecho mucho daño, y en segundo lugar, que son excesivas, o que algunas personas consideran que son excesivas. Y ahí a mí lo que más me sorprende, y eso no tengo explicación para ello, es como el carácter de clase de esas medidas, que por ejemplo en Madrid era clarísimo, porque había muchas medidas coercitivas para personas, podríamos decir, a las que sin embargo se obligaba a trabajar y no se permitía el ocio. Es decir, tú estás obligando a los trabajadores a moverse de sus barrios y a ir a trabajar a barrios de clase alta, sobre todo pues limpiadoras, cuidadoras, trabajadoras de la alimentación, etcétera, etcétera, y sin embargo luego nos permites que se vayan al parque, porque el parque está cerrado porque es un sitio de contagio. Entonces ese carácter clasista de la medida, centrado, podríamos decir, en la exigencia laboral y no en la capacidad ambiental, ha tenido como una especie de lectura perversa, porque es el Estado el que nos está exigiendo que trabajemos y que sin embargo nos está coartando en nuestra movilidad, en nuestro deseo de salir, etcétera, etcétera. Y para mí el discurso del PP ha tenido la habilidad de darle la vuelta al asunto y de decir, bueno, pues nosotros, o sea, el PP madrileño, oye, en primer lugar hay uso, no os vamos a, o vamos a exigir menos esa coerción, ¿no? Vamos a imponer una menor coerción, vamos a ampliar los horarios, vamos a dejar que la gente se divierta, vamos a dejar que salga por la noche, etcétera, etcétera. Es evidente que tienes que ir a trabajar porque no puedes hacer otra cosa, pero esa otra parte, pues te la vamos a suavizar y ese discurso ha calado. Deseo de que la pandemia no sea dura, que no estés absolutamente coartado en tu vida por la presencia de una enfermedad que en último término, pues hay que tratarla de otra manera. Pero lo que quiero decir es que ese carácter clasista del asunto, porque claro, las clases medias o las clases propietarias a lo mejor sí pueden ser una, se pueden recluir en sus casas y no salir, o los jubilados, pero la gente trabajadora no puede recluirse. Inclusive las casas muchas veces no tienen las condiciones. No olvides que ha aumentado la violencia de género durante toda la pandemia. Entonces, esa contradicción de las medidas, que son unas medidas que en muchos casos tampoco se pueden implementar realmente porque no hay condiciones materiales para ello, porque la gente tiene que salir a ganarse el sustento, porque tiene que salir a hacer determinadas cosas, porque no puede quedarse en su casa con un maltratador al lado, porque los niños no pueden estar durante meses y meses en esa situación. Eso yo creo que ha estado poco en el discurso y que sin embargo esa especie de proclama, de libertad, lo que te dé la gana, ha sido leído en ese sentido. Como yo me salto las medidas y hago lo que quiera. Sin percibir también que, claro, hacer lo que te da la gana. Porque, bueno, imagínate lo que es Madrid con unos autobuses grandísimos con la palabra libertad así puesta sin ningún tipo de subtexto. Ni libertad con responsabilidad, ni libertad con respeto a los demás, ni libertad dentro de la ley, ni libertad dentro de unas normas, ni libertad consensuada, nada de nada. Es como... Entonces, eso también es un, yo creo, un triunfo de ese discurso individualista atroz, pero absolutamente individualista, en el cual parece que la dimensión social es una dimensión que está de más y que ya está el Estado para encargarse de eso. Pero que eso no tenemos que encargarnos las personas porque, en último término, esa dimensión es una dimensión que está dada de ya y son otros los que la tienen que cuidar. Entonces, hay ahí como... A mí me parece que son cosas que también tenemos que pensarlas para poder deconstruir ese discurso que es un discurso que es un discurso, como te digo, yo diría, aunque tiene elementos que impactan, pero que es un discurso muy falaz porque, en último término, realmente está acudiendo al Estado. O sea, no es que el Estado esté fuera y no se ocupe de las cosas, no, no. Es que todo el mundo recurre al Estado, pero, sin embargo, lo hace de una manera avergonzante y no digamos ahora que esa es una dimensión que yo creo que es interesante cuando los nuevos recursos económicos que provienen de la Unión Europea van a venir vehiculados a través de los poderes políticos, es decir, a través de los Estados y de los gobiernos. Es decir, ya no a través del sistema bancario como fue los intentos que se hicieron después de la crisis en el año 2008, sino a través de los poderes públicos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Que es su capa o bajo este significante absolutamente empobrecido lo que está habiendo es una pelea por los recursos económicos que tienen que llegar. A ver quién se los lleva, cómo se reparten, cuáles son las empresas beneficiarias, intentando, que a mí es un tema que me preocupa, que la deuda que eso va a generar reaiga de nuevo, será dentro de dos, de tres o de cuatro años, pero sobre las capas populares a las que ese dinero no va a llegar. Por una parte, la Unión Europea parece que abandona las medidas austeritarias, que no que esa pandemia se zange con medidas austeritarias, quiere aprovechar el momento como para un cierto reflotamiento del capitalismo global, sobre todo en versión verde y alguna cosa de ese tipo, pero quiere hacerlo a través de los poderes públicos. Eso genera, obviamente, una acción compleja porque ese neoliberalismo que aboga por la libertad va a ser el gestor de todo ese dinero que en último término es riqueza pública porque descansa sobre el crédito del Estado y en último término la de la pública. No sé si este, ¿sabes? Ese conflicto no es visible con toda esta de la libertad de haga usted lo que quiera. Pero está ahí y desde mi punto de vista es fundamental para ver cómo la Unión Europea está gestionando. Claro, no olvides que España es como la punta sur de la Unión Europea. ¿Qué eso implicará? Decía antes Raúl, pues medidas más duras contra la migración porque es evidente que puede implicar medidas de precariedad, que puede implicar medidas de, podríamos decir, de menor tener en cuenta todo lo que es servicios sociales, ayudas a las mujeres, etcétera. De alguna manera ese dinero no lleva un anexo de que proporcione servicios sociales, ayudas sociales, etcétera, etcétera, sino que va directamente lanzado a un reflote de las grandes corporaciones. es verdad que se introduce la línea verde, pero un reflote de las grandes corporaciones que por arte de magia tendrá que llegar en algún momento a la población de base, pero va a generar una mayor marginación y una mayor desigualdad, eso esté claro. Y por lo que planteas, Montserrat, la sensación es que el Estado paga todos los costos y no tiene ningún crédito, aun cuando hace lo que puede, ¿no? Es decir, paga el costo económico y paga el costo político y no hay ningún crédito, digamos. Entonces, también en ese sentido, digamos, y pensando en el reparto de los costos de la pandemia, en la reacción del capital frente a esos costos, en la existencia germinal, digamos, de comportamientos fascistas, es decir, un terreno de riesgo, digamos, lo que se ve, ¿cuál es el rol entonces de las luchas autónomas? ¿Cuál es la especificidad que tienen? ¿Cuál es el modo en que se articulan con la institucionalidad existente y el modo en el que también pueden pensarse apuestas a nuevas formas institucionales? Teniendo en cuenta un dato que planteó Raúl que para mí es muy notable, que es ese mínimo vital que se dispuso, que es, digamos, si se quiere de la familia de la renta básica, aunque con otra gramática y me parece otros mecanismos, la propia burocracia estatal o digamos un clasismo de otro orden hay un clasismo de las jerarquías del Estado lo hacen inviable, me pregunto también cuál es la importancia de la discusión sobre la renta básica pero como nueva institución esto porque también es de nuestro interés nuestras redes colectivos acá es un tema que lo ponemos como de primer orden de la discusión teniendo en cuenta esto de que el Estado pareciera más que nunca un Estado bobo como se lo ha llamado no sé si allá les resuena esa caracterización para nosotros es una caracterización muy habitual en el Estado bobo el Estado sonso que pone pero no recibe el crédito por lo que pone y al contrario recibe todo el costo por lo que impide por lo que costriñe entonces bueno ahí queda el problema de lo común digamos de una nueva legitimidad de lo común pero nosotros lo llamamos a este Estado zombie que es más o menos lo parecido es un Estado pues eso que hace lo que puede que gestiona mal que se lleva todas las hostias que no puede reaccionar y además que en España tiene una una derecha muy dura entonces claro a ver yo lo que diría los movimientos autónomos o sea los movimientos sociales si cogemos ejemplos el movimiento de la PA por ejemplo el movimiento feminista de alguna manera como que que tenemos un pie dentro y un pie fuera de la institución ¿no? por un lado una defensa de la autonomía del movimiento y de sus planteamientos y de sus exigencias por los compartidos comunes compartidos discurso de incluso de plantarse en la calle en determinados momentos etcétera etcétera o sea un poco preservar y curar esa autonomía de los movimientos y por otra parte y esa es una tendencia que se está viendo en algún momento hacer una especie de tarea también de lobby con la institución sobre todo cuando hay un gobierno como el que hay ahora ¿no? de Podemos-Pesóe bueno Podemos-Pesóe que es el gobierno pero con apoyo de diferentes partidos algunos nacionalistas más de derecha y otros pues un poco más de izquierda etcétera ¿no? hacer una presión de lobby en el sentido exigimos una ley de vivienda o exigimos una ley trans en el caso del movimiento feminista o exigimos una renta básica en determinadas condiciones es decir que esa tarea de exigir al Estado o al gobierno del Estado mejor dicho el que imponga determinadas normas que de alguna manera recojan exigencias nuestras que están en la calle aunque sin embargo sabemos que no las va a recoger de la manera en que debería hacerlo que sería necesario que sí ¿no? Te pongo como ejemplo la ley catalana de la vivienda es una ley que por un lado pues podría estar bastante bien es una ley que está recurrida luego en el constitucional pero es a veces una ley que tampoco es que sea una gran panacea los precios no han bajado demasiado aunque es verdad que obligan a los propietarios a determinadas a determinadas cosas ¿no? a tener cuidado a no poder subir indiscriminadamente entonces en mi opinión aunque después de todo el movimiento 15M y con todo el tema de Podemos municipalismos y tal ha abierto ha habido en algunos movimientos una cierta idea de que tener una pata institucional es algo útil que no hay por qué darle constantemente la espalda a las instituciones del Estado sin embargo ese sentimiento es relativamente débil desde mi punto de vista y bastante fluctuante depende mucho de cómo va la situación y ahí una clave fundamental yo te diría es el final del periodo de la socialdemocracia o sea la socialdemocracia el PSOE tendencialmente va cada vez bajando 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 no tiene un proyecto ni lo puede tener es decir que así como las derechas sí tienen un proyecto que es tener una sociedad en la cual la gente asalariada con pocos recursos trabaje todo lo que se le exija a la cual además se le puede ofrecer un determinado discurso más o menos engañoso pero funcional y que además se pueda generar la expectativa de mejorar y de ascender socialmente ese es su proyecto el PSOE no tiene ningún proyecto más que el proyecto defensivo de salvaguardar algunas conquistas del Estado del Bienestar que a su vez son el lugar de cultivo de los profesionales clase media que viven del Estado profesores sanitarios funcionarios etcétera etcétera es decir que de alguna manera eso se retroalimenta a sí mismo absolutamente defensivo y yo diría que yo diría que en esos espacios y yo te diría que en esos espacios autónomos sí hay un proyecto que es construir ese común pero todavía inmaduro yo pienso todavía con pocos mimbres ¿Saúl? sí sí retomando las últimas palabras de Monse los espacios autónomos primero tienen que recuperarse de digamos de la psicopatología del ciclo es decir del hecho de que lo que empezó pues estamos en pleno aniversario del 15M como sabes pues para mí el 15M es una invención política de un sistema red autopoyético que crea un territorio existencial de circulación de afectos y de transformación de digamos de las subjetividades que no responde a los mecanismos clásicos de transmisión ni siquiera de los colectivos autónomos pero bueno esos efectos amplios y duraderos del 15M es decir la invención de las mareas de las coordinadoras como la PA y luego el sindicato de inquilinos las luchas digamos por lo público a partir de una concepción justamente común de la producción de la vida y de la reproducción de la vida y por lo tanto que implicaban a familias a pacientes etcétera todo eso pues digamos se choca pues con el problema justamente de definición de que es un contrapoder no puede haber luchas autónomas si no son capaces de desarrollar un sistema de contrapoderes que vaya por así decirlo adquiriendo capacidades y tareas cada vez más complejas de desarticulación del poder de mando y del poder de gobierno capitalista es decir pues si si hay recortes escolares pues tienen que ser capaces de revertirlos pero no solo en un sentido negativo sino que tienen también ser capaces de reapropiarse de los nexos operativos de una escuela de un hospital en fin de 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 la gestión de un parque de la gestión deportiva de las políticas sociales con la inmigración etcétera etcétera a pesar del desarrollo muy intenso particularmente en el movimiento por la vivienda de esos aspectos hay que recordar que eso se truncó digamos con la urgencia relativa urgencia que ahí es digamos un punto de inflexión de la cuestión electoral y por lo tanto con el ciclo Podemos y municipalismo el precio pagado por toda esa apuesta en la que bueno como has dicho al principio Monse ha sido concejal digamos concejal autónoma de la autonomía pero que dentro del movimiento municipalista pues queríamos llevar la guerrilla dentro de esas instituciones el precio pagado ha sido altísimo en términos de desestructuración de las instituciones autónomas y eso pues yo creo que en Argentina pues es un clásico también es decir que los movimientos autónomos o son cooptados o por así decirlo por la lógica de la condensación y de la simplificación de las luchas y con la derecha que da bastante miedo pues se meten en los partidos en el caso de Podemos en el caso de Ada Colau y de su partido en el caso también de Teresa Rodríguez y sus anticapitalistas se produce una especie de condensación en torno a la autonomía de lo político justamente lo contrario de la autonomía el militante se convierte en personal político de una estructura centralizada que quiere cambiar los equilibrios de poder en el Estado a partir de una máquina electoral y que todo eso se subordina a las estructuras de oportunidad política ya no son las de un surgimiento de un movimiento y movimientos son las de una coyuntura para colar un asunto electoral sacarle rendimiento etcétera etcétera y todo eso pues se ha intentado desde el 2014 hasta el agotamiento absoluto de las personas y de las cabezas hay que tener eso en cuenta la situación coronada por la pandemia es de digamos de bastante traumatismo y depresión no solo la depresión que ha traído la pandemia sino que eso se suma a una depresión política considerable que estamos padeciendo y por lo tanto no cabe esperar salvo justamente un acontecimiento de la de la de la lógica social y de la química social como el 15M no digo igual pero adecuado las situaciones actuales que por así decirlo envuelva por dentro o por fuera esa 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 galaxia de fragmentos deprimidos que es ahora mismo la izquierda y los movimientos en el estado español con la salvedad relativa del movimiento de inquilinos que en Madrid y Barcelona sobre todo pues está desarrollando luchas muy interesantes y también con una inteligencia en la relación por ejemplo con Ada Colau en Barcelona pero la situación es bastante grave al respecto y este gobierno de coalición pues no solo no ha servido para generar un intento de ciclo virtuoso entre luchas y reformas en el sentido del New Deal clásico organizados para forzarme a cambiar porque si no la otra parte me come es decir convertidos en el mal menor o convirtamos las reformas en el mal menor para las clases dominantes eso no ha existido la actitud hacia las luchas es directamente como decía como decía Monse fundamentalmente de construir un lobby es decir especialistas de la acción social con especialistas de los partidos y luego pues lo que se llama aquí comunicación política donde pues Errejón sería el máximo genio del asunto se inventa ahora son verdes antes eran laclavianos peronistas ahora son verdes alemanes ya lo de América Latina se olvida un poco pues bien estamos en esa miseria y eso es importante reconocerlo pero volviendo a las condiciones por así decirlo del tejido social lo fundamental más allá de la neurosis y la depresión en la que vivimos es justamente retomar la investigación la encuesta el método de producción de subjetividad y ahí hay que ir a algo fundamental que es apuntando y retomando y termino con lo del individualismo que decíamos es que justamente el individualismo es ambivalente el individualismo en los países del este no era no era reacción anticomunista no era una forma de buscarse la vida en un sistema de mierda y ahí en el caso madrileño hay que haber la ambivalencia de ese querer vivir individual en la medida insisto en que la izquierda de gobierno y por desgracia por más voluntarismo que le haya puesto también podemos ha ejercido creo que en particular a ti Ariel es familiar la noción de doble vínculo de Bateson es decir un mecanismo de quiero y no puedo de te digo y lo esto pero hago lo contrario que directamente deprime y genera un colapso cognitivo es decir la voluntad de proteger a la sociedad es un incondicional la voluntad de realizar la constitución española en lo que atañe al derecho a la vivienda a la salud y la función social de la propiedad cosas que forman parte de la línea actual de Podemos se hacen sí o sí y por lo tanto hay que romper hay que desobedecer y hay que introducir una lógica de constitución de clase que es el elemento que falta aquí es decir las invocaciones patéticas a la clase de sindicatos o intelectuales intelectuales del supremacismo blanco de izquierdas como como Daniel Bernabé y otros pues invocan una clase que no existe que es una pura representación nostálgica la clase hay que constituirla y esa es la función fundamental de un gobierno reformista que ayude a la constitución de esas luchas y ese es el problema que justamente la izquierda socialdemócrata pero también Podemos ha abandonado fundamentalmente todo eso primero pasando primero con la idea de pueblo la primera fase digamos la clavillana de un pueblo que digamos se constituía en esa cadena equivalencial contra la casta luego eso no funcionó y se convierte en un partido de izquierdas que quiere realizar la constitución con grandes mayorías sociales pero sin una idea de cómo esas mayorías sociales fragmentadas individualizadas corporativizadas pueden justamente constituirse como una clase de interés completamente nueva contra la finanza contra las franquicias contra las plataformas etcétera no hay nada de eso y en esa medida no cabe extrañar que por así decirlo los comportamientos del proletariado subalterno sean de tipo individual es decir en el caso de Madrid que es el que en el que más nos hemos centrado como decía Monse el discurso oficial era protegeos lo primero la vida pero de facto la lógica del capital y eso es algo que pues intenté incidir en un texto que escribieron de la pandemia que se llama entre dos derechos iguales decir la fuerza es decir que no puede haber igualdad en una pandemia capitalista que los que no tienen ingresos tienen que salir a trabajar y tienen que vivir con la muerte cotidiana en el metro en las fábricas en los bares etcétera y eso ha sido el cotidiano de unas clases subalternas en Madrid durante todo este año es decir tener que ir a trabajar y no digamos el infierno de las personas sin papeles y de las personas que corren el riesgo justamente de perder su empleo y por lo tanto la residencia y por lo tanto convertirse en parias que pueden ser expulsados y que además no tienen acceso a la sanidad ese ha sido el terror del capital en el que el discurso paternalista del estado ha sido completamente insuficiente eso a mi modo de ver no puede dejar de generar efectos de doble vínculo y por lo tanto de colapso cognitivo de comportamientos nihilistas y de unos afectos problemáticos que podrían por así decirlo derivar en comportamientos de rebelión que ha habido algunos episodios recordemos en Barcelona con la detención de Pablo Hasel formas extrañas de conjunción de revuelta urbana de sectores afectados y algunos fascistas de los gimnasios etcétera pero también con gente de lo que en Francia llamarían la banlieue inmigrantes chicos y chicas inmigrantes pero españoles es decir segunda generación tercera generación también chavales inmigrantes que se han unido para la revuelta urbana justamente contra esa realidad gente sin ingresos gente apestada gente que ni siquiera podía ya salir de sus barrios esos comportamientos digamos rebeldes se han dado pero también es inevitable pensar que eso ha producido esa especie de pasión mortífera ni lista que está detrás de ese individualismo ¿qué más me da morirme? quiero decir quiero tener ingresos no quiero ser un fracaso social y esa sintonía es algo que en el caso de Estados Unidos aunque se ha traducido en derrota electoral pues fue la línea de Trump de gestión de la pandemia una especie de culto profundo de la muerte a partir de una especie de teología de la libertad que era capaz para los afortunados para los agraciados de superar las dimensiones terribles biopolíticas de una pandemia yo creo que si no abordamos esas cuestiones no vamos a estar preparados justamente para el renacer que yo considero inevitable de luchas autónomas es decir más allá de los partidos y de las estructuras sindicales cuando como decía Monse las profundas contradicciones del plan de recuperación europeo es decir el hecho de que primero está en manos privadas y por lo tanto los bancos y las corporaciones van a repartir dividendos van a sanear balances y van a producir una modernización una concentración una especie de acumulación primitiva pero sin efectos fiscales sin efectos porque no va a haber una reforma fiscal progresiva en absoluto o impuestos sobre el patrimonio y sobre todo sin efectos significativos sobre el empleo la única fuente del empleo y ya lo estamos viendo sigue siendo la de siempre la hostelería el turismo y la construcción que sabemos que obviamente genera una productividad nula es completamente contraria a lo que podríamos llamar con Marazzi y otros la producción antropogenética es decir la inversión en educación en sanidad en cultura en industrias justamente bueno en industrias culturales no que son horribles pero justamente en el desarrollo de producciones de subjetividad en un turismo ecológico en una transición energética en la lucha contra el cambio climático etcétera de eso es falso no hay lucha contra el cambio climático hay coche eléctrico hay transformación de las empresas energéticas en empresas verdes a partir de grandes inversiones en plantas de energías no fósiles pero que tienen un valor en términos de reparto de riqueza nulo y por lo tanto las empresas habrán saneado sus balances y los estados justamente tendrán que hacer el trabajo sucio de los ajustes y la austeridad cuando por así decirlo la por así decirlo el interruptor se decida en un momento dado es decir cuando justamente los problemas que hay ahora mismo en Europa de consolidación de un eje director puesto que Macron está en peligro por Le Pen y Merkel lo deja en Alemania que son los dos ejerrectores y ya veremos si gobierna con los verdes y qué tipo de dirección van a tener los verdes alemanes al respecto mientras tanto es business as usual pero justamente sobre la base de una concepción que no tiene nada que ver pese a su timidez insisto con la de Estados Unidos donde se ha visto que o se protege la sociedad o se defiende la sociedad como decía Foucault en el sentido de que no se muera la gente por la calle de que los abusos de que la gente se pueda sindicalizar mínimamente de que haya un mínimo reparto de la riqueza o directamente la sociedad se desploma la sociedad se convierte en un monstruo que genera efectos como los del asalto al Capitolio y en Europa y termino estamos un poco en ese rubicón o en esa cresta de las tendencias que es algo que se decidirá en los próximos años en los próximos meses y en los próximos años pero tenemos que estar atentos justamente para abandonar cualquier ilusión porque se ha demostrado que no es que tuviéramos razón pero bueno hemos acompañado el ciclo intentando ser lo menos sectarios posibles sabiendo que la autonomía de lo político no iba a funcionar y menos sobre una base nacional y al mismo tiempo la parte olvidada de todo el ciclo es el desarrollo de las instituciones de contrapoder y un contrapoder biopolítico donde a partir de los ejemplos de las mareas verdes blanca etcétera donde la gente se reapropia de la producción y reproducción de la vida y justamente como señalabas Ariel la cuestión de la renta básica pero la renta básica que es incondicional universal e individual porque justamente la familia es ambivalente y puede convertirse en un foco enorme de opresiones sobre mujeres personas LGTB etcétera etcétera esas son las tareas no ya para la reconstrucción de la lucha de los tomas sino justamente para luchar contra la formación de una revolución conservadora que puede ser sí decía que la lucha de clases es ese elemento que ha faltado en todo el ciclo es decir que las luchas de esas mayorías sociales del trabajo dependiente es decir asalariado de los falsos autónomos de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos que constituyen justamente esa clase biopolítica de la producción antropogenética contra el poder de la finanza y el poder de las corporaciones que esa es la línea de constitución de clase actual y obviamente con un elemento anticolonial fundamental porque de lo contrario justamente el trabajo doméstico el trabajo de la logística el trabajo que reproduce la vida va a estar completamente ausente y eso es una clave de la crisis del feminismo es una clave de la victoria de las derechas en Madrid porque esa clase media tiene miedo de la aparición de ese sujeto mientras no resolvamos esos problemas y yo creo que por ejemplo el sindicato de inquilinos y la PA son ejemplos aunque relativamente insuficientes de esa recomposición de clase donde tienes personas subalternas de origen inmigrante o los viejos pobres de los barrios periféricos de Madrid es decir no de origen inmigrante pero también clase media en provecida si no se resuelve para terminar la crisis de las clases medias en un sentido recompositivo hacia un eje emancipador y no hacia un eje reaccionario que es lo que ha pasado en Madrid pues no saldremos de esta situación bueno tenemos que ir cerrando interesantísimo la verdad escuchar Raúl y Monserrat acá en en Argentina también se agita ese fantasma de Venezuela de Cuba yo a la gente que me habla de Cuba le respondo pero que anticuado es extraño digamos incluso como fantasma y además lo único radical que encontramos hoy es la derecha entonces a veces casi que nos encontramos en situaciones puramente defensivas pero me quedo con esa clave del problema de la composición de clase del balance del contrapoder digamos un balance del contrapoder realmente existente y de las apuestas venideras y bueno la verdad es que hay más para conversar por ahí me gustaría si Monserrat quiere cerrar digamos las últimas muy breves palabras cerramos con cerramos con ella pero bueno la verdad que les agradezco mucho lo que han ofrecido pues sólo un saludo para Latinoamérica porque sí quería señalar que todas las luchas en Latinoamérica de los últimos 15 años como mínimo han sido fundamentales para todo el resurgir no sé para pensar también esa nueva situación ya desde los zapatistas pero luego todas las aventuras ahí que ha habido pues que si Bolivia que si Venezuela que si Ecuador que si Argentina ahora Chile Brasil o sea que que bueno creo que esta entre Latinoamérica las experiencias en Latinoamérica las experiencias al menos en ese sur de Europa de alguna manera también como que sería deseable que se pudieran retroalimentar de alguna forma porque hemos aprendido mucho de lo que allí se hizo y aunque el ciclo latinoamericano pues también parece que haya llegado a su fin o si no ha llegado a su fin casi a lo mejor nos encontramos en un ciclo a empezar dado que realmente la pandemia esa dichosa está agudizando todavía más la necesidad de unas transformaciones de mucho más calado aunque no sepamos muy bien cómo hacerlas pero bueno de eso se trata no sabemos cómo hacerlo pero sí en el fin del mundo será eso bueno muchas gracias muchas gracias un abrazo a los dos gracias gracias Ariel muchas gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.